Chicharrón, chicharrón, pa' que sana el corazón Chicharrón, chicharrón, pega depresión Chicharrón, chicharrón, y vamos a comer de amor Y no se quede con el hombre hoy Dame otras tostadas, jugamos de volada Y no pasa nada, toda la semana y madrugada La comida que te encanta y que te gusta Es que no te asusta como él lo disfruta Chicharrón, ron, ron, chicharrón, ron, ron Chicharrón, chicharrón, pa' que sana el corazón Con limón, momón, lo comemos Disfrutamos y nos vemos y nos provemos Y dame más, vamos a llevar que no pasa nada Que no para acá vamos a disfrutar Chicharrón, nos vamos a llevar Rolico, delicioso, nutritivo y adictivo Y vamos a comer de colectivo Dame otras tostadas y las comemos de volada Salsa y las comemos de volada Y que no pasa nada, toda la semana Baby, que te encanta en la mañana Chicharrón, chicharrón, pa' que sana el corazón Chicharrón, chicharrón, deje la depresión Chicharrón, chicharrón, y vamos a comer de amor Y no se quede con el hambre hoy Dame más carne ya, como pica Tiene vitamina y la comemos todo el día Con tortilla, valientita Y no se queden con el hambre, que alegría Chicharrón, ron, ron, chicharrón, 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 ron, ron, chicharrón, 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 ron, chicharrón Pa' que sana el corazón, disfrutamos con limón Baby, lo llevamos y lo compramos Vamos a disfrutarlo porque vamos a saborearlo Vengan para acá porque vamos a disfrutarlo La salsita roja se me antoja Dame más, vamos a llevar y no pasa nada Vengan para acá, vamos a disfrutar de todo lo que pida, nena Chicharrón, chicharrón Chicharrón, chicharrón, pa' que suene el corazón Chicharrón, chicharrón, ya que la depresión Chicharrón, chicharrón, y vamos a comer mi amor y no se quede con el hambre hoy Chicharrón, ron, chicharrón, ron, ron, chicharrón, con limón Con un buen sazón, con tortilla, todo el día, alegría, después de una sandía Ahí tocamos chicharrón, ya saben Pasen a los chicharrones, goodbye, pura calidad Let's go, me metan los tacos de chente